Hola, soy Alexandro Tonello y les invito a que sigan estos videos con las terapias de recuperación física y respiratoria para toda la gente que viene saliendo del COVID y que juntos nos vamos a recuperar para tener una pichincha productiva y saludable. Les acompañamos junto con un grupo importante de profesionales que nos han ayudado en este proyecto y esperamos que tengan un espacio amplio para que puedan hacer la terapia a su ritmo y empezamos. Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Julio Álvarez Coronel. Quería compartirte este mensaje a todas las personas que hemos vivido este proceso de COVID y que definitivamente ha sido un regalo de la vida porque si tú estás escuchando este video es porque todavía tienes la oportunidad de estar vivo, por la cual el día de hoy te voy a pedir que agradezcas, que agradezcas porque más que preocuparte por todo lo que te dio, por la enfermedad, por la calamidad que tuviste que pasar, tal vez unos días ausentes del trabajo, también tuviste un regalo maravilloso que es el de seguir viviendo y si todavía sigues viviendo y si todavía estamos respirando pues todavía tenemos propósito de vida, propósito de vida para compartir con nuestra gente, con la gente que está alrededor nuestro, con la gente que amamos, con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con las personas que tenemos alrededor nuestro, con nuestros compañeros de la oficina, nuestros socios, con la gente que a veces nos encontramos en la calle, con todas esas personas con las que nos permitimos relacionarnos. ¿Qué mensaje te dejó el COVID? ¿Cuál fue la reflexión? ¿Cuál fue la enseñanza? ¿Más tiempo para ti? ¿Te diste cuenta que no solamente todo está en el patrimonio material, sino también en el patrimonio relacional, con el que diariamente nosotros nos permitimos crear muchísimas cosas? ¿Qué te dio el COVID? Haz esa reflexión, haz esa reflexión porque es un mensaje que solamente fue para ti, un mensaje exclusivamente para ti y con ese mensaje tú vas a comenzar a ser un ser humano diferente, por ti, para ti, permitiéndote siempre recibir lo mejor, para brindar a la gente de tu vida siempre lo mejor. Así que piénsalo, nada de depresiones, feliz, alegría, celebrando de que estás vivo y mientras respires siempre tienes una oportunidad. Julio Álvarez Coronel, un gran abrazo, chao. Hola, mi nombre es Edison Logroño, fisioterapeuta, traumatológico y deportivo. Sé por la situación en la que ustedes están pasando, que es COVID y post-COVID, eso nos deja muchas secuelas, muchas cosas que todavía aún no lo sabemos, hay cosas que todavía no desconocemos de esta enfermedad, pero sin embargo eso nos deja muchas atrofias musculares, mucha debilidad muscular, el hecho de estar encamado, el hecho de no poner esa actividad fuerte, nos deja estas debilidades y que podemos sacarlas y evitar de que esto aumente este problema. Vamos a indicarles conjuntamente con mi compañero algunos ejercicios muy sencillos, muy simples, que los podemos trabajar en casa. No son nada complicados, son al contrario ejercicios fáciles de hacerlos y lógicamente hay que hacerlos progresivos en una forma lenta, no muy rápido, para irnos recuperando de la mejor forma posible y con esto evitar de que se produzcan atrofias y debilidad en todo nuestro organismo. Uno de los tantos ejercicios que aparte de la terapia respiratoria nos va a ayudar es la respiración. Respirar profundamente, quedarse 10 segundos dentro de esto y luego ir botando paulatinamente. A eso agregar ejercicios al mismo tiempo que respiro profundo, voy alzando mis brazos hasta donde me lo vaya permitiendo y voy bajando progresivamente. A eso vamos a agregar ejercicios simples como son ejercicios de piernas, vamos a bajar un poco sin llegar a extremos muy largos para evitar que vayamos a caernos. Estos ejercicios como son ejercicios de fuerza para piernas nos van a permitir, si yo no tengo la facilidad de estar estable todavía, estoy en cama o algo, necesito utilizar una silla, una silla que nos puede facilitar eso para poder realizar este tipo de actividad. Entonces, lo que hacemos es sentarnos, no nos olvidemos que estamos débiles, no tenemos la misma fuerza. Entonces, lo que hacemos es la sensación de pararnos y vuelvo a sentarme, la sensación de pararnos y vuelvo a sentarnos. Eso nos va a dar un poco de estabilidad y fuerza en piernas. Otra, me salgo un poquito de la silla, abrazo la pelota y me voy hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Eso me va a permitir trabajar mi parte abdominal y mi parte lumbar. Otra es, levanto la pelota, las llevo hasta abajo, levanto la pelota hacia arriba, las llevo hasta abajo. Eso nos va a permitir también trabajar la zona de columna, la zona de estabilidad de piernas y con eso vamos a ir mejorando progresiva. Estos ejercicios tienen que ser progresivos, no al punto de llegar a un agotamiento extremo y que después nos quedemos en la cama sin tener otra actividad. En este momento vamos a hacer otra serie de ejercicios que mi compañero Carlos Chiza los va a ir indicando. Bueno, a continuación les voy a indicar los siguientes ejercicios. Hola a todos, mi nombre es Carlos Chiza, soy fisioterapeuta de Logroños Fisioterapia. El siguiente ejercicio que les voy a indicar, este va enfocado en nuestro equilibrio y fortalecimiento de nuestro miembro inferior. Para ello lo que nosotros necesitamos de nuestro hogar es una grada o si es que disponemos de un step mucho mejor y una pelota o un objeto liviano que nos permita sostenerlo al frente. Para realizar este ejercicio lo que vamos a hacer es colocamos nuestro pie en el centro de la grada, elevamos nuestro pie hacia la pelota o hacia el objeto que tenemos al frente, la mirada siempre mirando fija a lo que tenemos adelante y manteniendo el equilibrio subimos y bajamos 10 veces mientras miramos hacia adelante. Este ejercicio va a fomentar lo que es nuestro equilibrio y la fuerza muscular de nuestras piernas. Una vez que hayamos terminado con una pierna, cambiamos a la otra pierna, fijamos igual el pie en el centro y lo que hacemos es elevarlo, subir y bajar. No se olviden que tenemos que estar la mirada mirando hacia adelante, siempre fija y manteniendo nuestro equilibrio, concentrándonos en el ejercicio. No olvidemos, este ejercicio lo podemos hacer unas 3 series de 10 repeticiones para fomentar lo que es el equilibrio y fuerza muscular en nuestras piernas. Bueno, el siguiente ejercicio que vamos a ver, este ejercicio se enfoca en lo que es el fortalecimiento de nuestros miembros inferiores, pero más enfocado en lo que es nuestro glúteo y nuestra zona lumbar. Para realizar este ejercicio lo que nosotros en la casa podemos utilizar puede ser una alfombra, puede ser una colchoneta o simplemente utilizar nuestra cama. Para el ejercicio nosotros nos acostamos en posición boca arriba mirando hacia el techo, nuestros brazos van a estar ubicados con las palmas mirando hacia el piso y en el ejercicio lo que vamos a hacer es elevar la cadera hacia la parte de arriba. Entonces fijamos nuestras manos, elevamos la cadera, subimos y bajamos. Este ejercicio de igual manera lo podemos acompañar de nuestra respiración. Mientras elevamos la cadera nosotros podemos inhalar y mientras descendemos nuestra cadera vamos botando el aire lentamente por la boca. Este ejercicio lo vamos a repetir igual unas 10 repeticiones durante 3 series, total unas 30 veces del ejercicio. Este ejercicio nos va a permitir, no olvidemos que nuestros glúteos es un músculo importante que nos permite desempeñar una buena marcha y mantener igual el equilibrio durante actividades que demandan trotar, correr o saltar. Bueno, el siguiente ejercicio que vamos a realizar va enfocado en lo que es el fortalecimiento de nuestro miembro superior. Para ello lo que necesitamos en nuestra casa es una silla y un palo de escoba o una vara que nos permita realizar el ejercicio. El ejercicio consiste en llevar la vara desde el pecho hacia arriba de nuestra cabeza. El ejercicio igual lo podemos acompañar de nuestra respiración. Mientras elevamos vamos tomando el aire lentamente y mientras bajamos la vara al pecho vamos botando el aire lentamente por nuestra boca. Este ejercicio va enfocado en fortalecer toda la parte superior, lo que nos permite igual desempeñar actividades de la vida diaria de mejor manera como puede ser levantar objetos, llevar cosas encima de nosotros. No olvidemos que el mantener una buena fuerza muscular en nuestros brazos y nuestras piernas después de una lesión es muy importante. Bueno, para finalizar recordemos que nuestro cuerpo está diseñado para mantenernos en movimiento, es un cuerpo fuerte diseñado para mantenernos activos y es siempre importante darles estímulo a nuestro cuerpo mediante el ejercicio, caminatas, cualquier actividad física que nosotros nos guste y podamos hacer. Recordemos también que es importante alimentarnos de la manera adecuada, comer bien y es importante también además estar en contacto con lo que son los médicos que nos pueden ayudar a llevar nuestro estilo de vida de mejor manera. No tengamos miedo al ejercicio, mantengámonos siempre activos para mantenernos saludables y salir adelante con esta enfermedad y mantenernos siempre fuertes. Saludos a todos. Gracias.